Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, estamos muy contentos aquí en la Galería Hilario Galguera con... Mayra Macatani, yo soy la directora global de ventas para México y Madrid. Y básicamente seguimos, bueno, trabajamos para Asia... Pero cuéntame, ¿qué es la Galería? La América y nada más. Cuéntame, pero... Están venidos, no hay dos protegidos. Estamos en una zona donde anteriormente había muchísimos pintores, escultores, escritores. Era una zona verdaderamente maravillosa y sigue siéndola, porque aquí estás tú. Sí, además, ¿sabes qué? Esta es una colonia llena de casas señoriales, preciosas, del principio del siglo pasado, en donde la clase media, alta, se venía a vivir. Trabajaban en el centro, esto les quedaba muy cerca del centro. Entonces, como ves, la urbanización es una urbanización muy interesante, porque son calles muy amplias, son casas, como digo, señoriales. Toda la colonia está llena de esas casas. Ya algunas están abandonadas, pero siguen funcionando. ¿Y las personas pueden venir a visitar la Galería? Esta Galería está desde el año dos mil, dos mil, es que ya tengo un video. De, funciona desde el año dos mil, ahí. Ajá, para que veamos otro. Cinco. Dos mil cinco. Que se inauguró con la exposición del artista metálico de Neal Herstel. Ah, de acuerdo. Entonces, desde entonces trabaja, trabaja esta galería, bajo el nombre de Hilario Blanco. ¿En qué calle está? ¿La dirección cuál es? Pimentel 3. Pimentel 3. Pimentel 3, somos la esquina. Ok. Es una casa del año. Hace diez años cumplió cien, cien años la casa, ¿no? Wow. Wendy, te voy a presentar al director. A ver, director, pásate por acá, por favor. Estamos haciendo un video para subirlo. Y bueno, este, pásate ahí enfrente, director, para que nos des tu nombre completo. Ya estamos en medio. ¿Cuál es tu nombre? Ah, tú eres el chico Hilario Galguera. Así es. Oye, felicidades. Y eres pintor, escultor, ¿qué eres? Nada. ¿Nada? Arquitecto. Eres arquitecto. Sí. Es que estamos haciendo este video para subirlo a Teorema Ambiental y a Protocolo, que es una revista que está muy vinculada con la globalización, ¿no? Este, embajadas, este, de todo un poquito. Y también hacemos otra revista que se llama Teorema Ambiental, desde Azk. Vamos a cumplir 30 años. Soy fundadora y directora y hemos trabajado para la concientización de las personas para que el planeta viva 10 minutos más. Porque si no, el arte provoca que las personas se vuelvan más humanas, más empáticas con el planeta para que no lo sigan destruyendo. ¿Es correcto? ¿Tú lo ves desde ese punto de vista? Sí, de alguna manera, sí. Cuéntame, cuéntame, ¿cómo ves tú? Véndete, niño. No, bueno, no. Lo que pasa es que yo creo que eso va más allá del arte. El arte no puede ser instrumento de nada. La concientización de la preservación del medio ambiente es más bien una cuestión ética y de educación absolutamente básica. Lo que quiere decir que las personas que han tenido una educación inicial adecuada, pues finalmente es muy posible que tengan alguna relación con el arte. Pero no, no es, no creo que sea el arte que detone eso definitivamente. Insisto, el arte no sirve para nada. Ah, cómo no, sensibiliza tu alma, tu espíritu. Tus neuronas también la sensibiliza. Lo que la sensibiliza, más bien, es el proceso del conocimiento. Pero también el conocimiento hace que tú provoques y te pongas a crear. Y cuando tú te pones a crear y trabajas para que el ser humano sea más humano, ya ganamos. A Cérez Navarro, yo me acuerdo de él, tuve el gusto de tomar unas clasecitas con él en el centro. Y bueno, me parecía, y le debo mucho, porque me sensibilizó. Y déjame decirte que también estoy haciendo otra revista que se llama Dos Milagro, dos cero 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 agro, como dos milagros. El que produce y el que consume, si se produjo mal, ¿qué estás comiendo? Y también es parte de eso. Mira, por ejemplo, yo he ido al campo, 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 y veo a chavitos haciendo cosas en el suelo, creando. O sea, y digo, guau, sí tenemos la capacidad de poder reinventarnos para que tú, tú y yo, como recurso humano del planeta, sigamos bien, ¿no? Sí, sí, sí. Porque pues nada más hay uno como tú, no hay dos. Sí. O sí. De acuerdo. La verdad, no sé. Ay, chicos, pues qué gusto estar aquí con ustedes, Hilario, de verdad, y muchas felicidades por tu galería. Muchas gracias. Ya vendremos, sé que invitas a muchos personajes y a pintores maravillosos. Y, bueno, manda un mensaje, por favor. Bueno, pues nada más invitarlos, pues, a que vengan a la galería en el momento que puedan. Tenemos un programa muy interesante en las diferentes sedes que tenemos. Aquí, en la Colonia Roma, en Madrid, en un proyecto alternativo que se llama El Cuarto de Máquinas. Y, bueno, pues nada, ¿no? Es decir, sí, que las personas tuvieran un mayor acercamiento a las artes, ¿no? ¿Y qué es el...? No necesariamente a las artes visuales. Claro. El Cuarto de Máquinas, ¿qué implica? El Cuarto de Máquinas es un proyecto alternativo en donde damos espacio para proyectos distintos con artistas emergentes, se podría decir, curadores, proyectos especiales, ¿verdad? Ah, pues muchísimas gracias y muchas felicidades, de verdad. Yo tuve el placer y el gusto de meterle un poco al pincel y, no sabes, el bien que me hizo. Sí, sí, sí. Es terapéutico. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Gracias.